El Melo Miren que payaso que es el juez Mirenlo Lo vieron Lo vieron ustedes, son periodistas Lo vieron Lo vieron Lo vieron ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Corrupto! ¡Corrupto! ¡Payaso! ¡Hombre a libertad ahora! ¡Payaso! ¡Payaso! ¿Qué fue lo que pasó? Ustedes lo vieron, ¿no? ¿Usted en algún momento lo golpeó, doctor? Nada, nada